En agosto del 2001 se presenta en el Senado Boliviano un proyecto de ley que pretende autorizar la extracción y exportación de aguas subterráneas del sud oeste potosino a las grandes empresas mineras del norte de Chile. Este proyecto pretende exportar un volumen de agua de 3.000 litros por segundo generando beneficios por más de mil millones de dólares en 20 años. Este volumen de agua sería suficiente para abastecer a una ciudad de 3 millones de habitantes. El proyecto de ley provocó en los pobladores de la región una intensa preocupación que convocó a los dirigentes de las cinco provincias del sudoeste de Potosí a un ampliado de emergencia. En Guadalaparques que vivimos al interior de la reserva conocemos cuál es la conducta de las aguas en esta región. Y en alguna medida podemos y ayer hemos expuesto en ese sentido el que creo que al mismo ritmo que va el mundo con un déficit de agua que va a ser uno de los problemas serios en este milenio también atraviesa nuestro país y por ende este sector. En esa medida hemos demostrado también que esta zona, el Triángulo Internacional Bolivia-Chila-Argentina donde se ubica la reserva es la zona de la mayor mínima precipitación cubierta, 60 milímetros por año. Todos estos detalles y estudios que se han realizado adelantan a decir que no podemos hablar de una existencia demasía en la cantidad de recursos libres. Podemos adelantar en ese criterio porque la poca cantidad de agua que existe abastece las cientos de lagunas y entre ellas las lagunas que son patrimonio turístico de esta región como es la colorada, como es la laguna verde. En las cientos de lagunas, en periodos descienden a niveles bajísimos. Eso implica, y alguien ya lo ha dicho, que está básicamente una relación directa entre el agua subterránea y el agua superficial. Hay apresuramiento claro en exportar. La ley dice una cosa, no dice que se exportará si hay sodas, evidentemente. Pero los proyectos de reglamentación, tal como los términos de referencia, ya señalan los lugares. Dice la cuenca, laguna colorada, laguna verde, Salar de Intexal, Laguanes, así señalan ya lugares. Esto es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? La ley dice también que hay que consensuar con los pueblos antes de hacer la reglamentación. Pero ¿qué consensuación hubo? No hubo nada. No hay ese consenso, no hay esa consactación. Entonces la gran preocupación es eso de que antes de nada quieren en la reglamentación poner estos pueblos. Y lo peor de los parlamentarios potocinos, la propuesta de los parlamentarios potocinos, dice que se pueden utilizar las concesiones mineras para exportar el agua. Ahí tenemos todos los informes que nos da el compañero Yoni, que evidentemente hay concesiones mineras, donde no hay minerales, sí, donde hay agua. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren exportar. Lamentablemente los gobernantes que hasta hoy han pasado de turno, definitivamente nunca se han preocupado de nosotros. Entonces, si no somos nosotros las que vamos a resolver nuestros problemas, ¿qué más va a hacer? Yo soy anónimo de profesión, estoy trabajando 20 años, 12 años como extensionista en el IPTA. Ahora estoy trabajando en la investigación de la Quino. ¿Usted cree que porque vamos a exportar, ahora nosotros vamos a favorecernos, más de 5.000 familias viven del este, de la producción de Quinoa? La producción de la Quinoa con una precipitación tan deficitaria en el Anticuano Sur, que apenas alcanza a un promedio de 150 milímetros de precipitación, produce gracias a la humedad de las aguas subpesales. ¿Ustedes creen que después de exportar agua vamos a volver a producir Quinoa en nuestra región? Seguramente que no. Hay mucha gente campesina en el área ganadera no tiene agua para su ganado, ni siquiera tiene servicio de agua potable para consumir como ser humano dignamente. Estamos pensando en exportar. Entonces hay situaciones que tenemos que reflexionar. Alguien decía, ¿por qué se plantea la no exportación? Es verdad, por la experiencia que los campesinos vivimos. Donde yo vivo, por ejemplo, el agua se está secando. Ya no tengo para mis vicumbres, para mis llamas, para mis avestruyes, ya no tengo agua, se está secando. Para no imponer no tienen que ser cavar pozos. Y sabemos que el agua cavada es enfermo. ¿Por qué no se preocupa nuestro gobierno de estas cosas? En mis dependientes. ¿Acaso la naturaleza siempre va a producir? No, no. No estamos oponiéndonos al desarrollo. Yo sé que todos tenemos derecho al desarrollo. Nosotros quisiéramos ver desarrollar una agricultura mecanizada en la Quinoa. Quisiéramos un grado de calidad. Quisiéramos que nuestras fibras de camélidos se industrialicen. Que vayan textiles a Europa y que tengan su valor agregado. ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Le ponen un centavo? Aquí hay muchas organizaciones de base que están trabajando gracias al esfuerzo propio de ellos. Como Anarki, Secao, Sopro, que aquí mismo tenemos una planta gracias al impulso de sus productores que están queriendo desarrollar. Gracias a Dios no estamos mendigando. Todavía tenemos una vida digna. Somos pobres, pero todavía tenemos trabajo, tenemos quinoa, tenemos camélidos, tenemos nuestros atractivos turísticos. Hay gente que nadie pensaba al principio de la década llegaban apenas a mil, ahora pasan más de cuarenta mil y seguramente en cinco o seis años va a pasar de los trescientos mil turistas. El gobierno debía preocuparse en poner reglamentación, hacer unas normas de turismo. Para que ese turista que llegue aporte un centavo y ese dinero se puede destinar a la construcción de infraestructura caminera, a la prestación de servicios. Porque al turista hay que darle todo tipo de comodidades para que pueda visitarnos las veces que sea posible. Pero no se hace nada de eso. Yo hablaría también del turismo, cuando un niño trepaba ese cerro, niño cerro de turismo. Es verdad que rebasaba el agua en ese autismo, pero ahora no hay. ¿Cómo cambiar el destino del agua? Para terminar, yo creo que por unanimidad nadie quiere el turismo y no quiere la explotación del agua. Definitivamente es una sola parada, nada más común. Lo que estamos haciendo, lo que hay en el sudoeste, yo creo que es gran parte del esfuerzo propio de la gente que vive aquí en el hogar. Entonces, con todo respeto, yo les digo, por favor, y esto con sentido común, alguna vez en su vida, ayúdenos a los pobres, a la gente que vive en este país. Evidentemente hay otro tipo de intereses, seguramente más fuertes que los que nosotros podemos tener, pero este pueblo analiza, tiene derecho, tiene desarrollo y vamos a luchar. Posiblemente no sea esto, nos costará mucho sacrificio, pero un día va a llegar de que este pueblo va a estar desarrollado, con su agricultura, su generaría y su actividad turística. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!